El nacimiento de Jesucristo El ángel de Gabriel fue enviado por Dios a una virgen desposada con un varón que se llamaba José y entrando el ángel donde ella estaba le dijo Salve mil favorecidas el Señor es contigo bendita entre las mujeres Mas ella cuando le vio se dudó por sus palabras y pensaba que esa dotación sería esa y entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora conseguirás en tu vientre y darás a luz a un hijo que llamarás Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor le dará el trono de la vida y su padre y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo te da esto? Pues no puedo escogar Respondiendo al ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Serena será llamado hijo de Dios José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente y pensando en esto, he aquí un ángel le apareció Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a madre a tu mujer porque lo que hayas encontrado del Espíritu Santo Pues le dará a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús porque él separará a su pueblo de sus pecados Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de nuestro amor y tuvieron gran temor Pero el ángel le dijo No tenéis, he aquí un ángel de gran voz, de gran voz, de gran voz, de gran voz Y será para todos los pueblos, vos, vos, ha nacido en el caso de David, el Salvador, Cristo, el Señor El ángel dio a una señora que les ayudaría a encontrar a nosotros Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía Gloria a Dios en las santuras y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres Apresuradamente fue el pastor en busca de Jesús Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron al oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que han nacido o que se estreñe con esto en el oriente y venimos a borrarlo? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todas que nos salen con él Y convocados todos los sacerdotes y escribas del pueblo les preguntó ¿Dónde vienen a ser el Cristo? Y ellos me dijeron En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Y tú ven entre la tierra de Judán no eres ni la más pequeña Porque de ti saldrá, porque de ti saldrá un signo que va a asuntar a mi pueblo en la ley Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó que ellos dirigente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén, dijo Ir de allá y averiguar con diligencia acerca del niño Y cuando halléis, haciéndolos saber para que yo también vaya a adorarle Ellos habiendo ido al rey se fueron Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos Hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y mostrándose la adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oros, incienso y vibra Pero siendo avisados por revelación en sueños y no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Y muchas gracias Ahorita vamos a tener la participación de los más chiquitos Las creen que está abriando, ya que ahora las matías Las creen que van a llamar y los transferecidas Llevan de la mano libre a aprender en mi barrio Me da ojos a su gente y le dicen eso Pero es que va bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! Gracias. 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 Gracias.